Quiero dar las gracias de todo corazón, de verdad, a Ricardo, a Joseba, que es mi amigo, son mis amigos del alma. Gracias por ese aniversario del equipo en el mío, de Tecnico Os quiero con toda mi alma. Muchísimas felicidades. Gracias a ellos y al equipo del mío, a Joseba, a Enrique, gracias por traerme. Porque mi pao es una de las capitales más importantes para Isabel Pantoja. Gracias.